Música Me imagino que hablará antes de ese plazo o dejará vencer el plazo y habrá hablado sin hablar ¿Cómo así? No lo entendí Sí Bueno, imagínate ¡Volta a los baños! 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 Hola a todos Gracias por acompañarnos Recordarle compartir con sus amistades este programa Donde hacemos denuncia día a día Invitar a sus amistades a que nos sigan a través de YouTube Esto es New York es otra cosa Periodismo de alto nivel Sin compromiso más que con la verdad Orientando a la población en todos los órdenes Para que no le cuenten Tome nuestro link Está apareciendo en algunas respuestas Tome el link Cópielo Envíelo a sus amigos Mientras más personas reciben la información Pues más personas van a estar más clara a la hora de salir a votar En las elecciones venideras Y evitar que nos sigan acorralando y que perdamos el país Recuérdense Es muy fácil Se suscriben Cuando entren a YouTube Se suscriben y le dan a la campanita Y cada vez que nosotros subamos un material informativo Por aquí Usted va a recibir una notificación Informándole que hay un cambio en la página En estos días hemos tenido muchas noticias Noticias en todos los renglones referente a la República Dominicana Y a otros puntos de América y del mundo El caso de Bolivia Que llama poderosamente la atención En todo el mundo Y sobre todo Lo que ha venido aconteciendo a medida que pasan las horas Después de la salida por renuncia del presidente Evo Morales Pero en el caso nuestro Lo que más nos interesa es La problemática que afecta a la República Dominicana En un momento que la corrupción Hace acopio con más fuerza y con más virulencia Desde el Palacio de Gobierno A todo esto hay que sumarle La renuncia El pasado 6 de octubre del presidente Leónel Fernández Del Partido de la Liberación Dominicana Partido que en tres ocasiones Le llevó al solio presidencial Y que sin embargo La salida Trajo como consecuencia un maremoto No solamente a lo interno Del Partido de la Liberación Dominicana Sino en todo el espectro político dominicano En todo el quehacer político Y hemos visto lo que es un arroz con mango Un descrédito a la Junta Central Electoral Que todavía al día de ayer No había podido ensamblar sus equipos Para comenzar a registrar Los candidatos que han de enfrentarse En las elecciones del mes de febrero Y los que han de enfrentarse En el mes de mayo En la República Dominicana A esto también hay que agregarle Una estampida No solamente de peledeístas Siguiendo la fuerza del pueblo Del presidente Leónel Fernández Sino de una serie de partiduchos Que como abeja al panal Han ido detrás Del presidente Fernández Y buscando como pescar en Río Revuelto Hay que anexarle a esto Figuras de la categoría de Alfonso Rodríguez Que se pasó un tiempo largo Ladrándole a la luna Y al final fue a caer A la orilla de la cuneta A la orilla del lodazal Para postrarse Con Luis Abinader Luis Abinader Con todas las posibilidades De dar un salto Para el cambio real Lo que hizo fue Que se apareó Con Leónel Fernández Y ya esto comienza A crear un malestar A lo interno del PRM Hasta el extremo Que la Hija del presidente Hipólito Mejía Ha observado Lo que podría ser La alianza Con el La alianza del pueblo De Leónel Fernández A esto también hay que sumarle Un Quítate que te tumbo Con la junta central electoral Que no da pies con bola Ya no se habla Ya no se habla En las líneas Internas De la república dominicana Para asuntos políticos De la famosa Autoxia Que quería Leónel Que se le hiciera A los equipos De la junta central electoral Por lo que aconteció El pasado 6 de octubre Ya de eso no se habla No se habla De los problemas Que tiene El candidato Del PLD Gonzalo Castillo Incluso Anoche O no anoche Esta semana El Alicia Ortega Una connotada periodista De origen Cubano Pero Nacionalizada Dominicana Ha hecho una serie De denuncias De lo que Fue Según ella Un desfalco De 11 mil Y pico De millones Pero un pico largo De pesos En obras Que habría ordenado Gonzalo Castillo Él Se defiende Pero Lo que se alega Es Que esas obras Fueron adjudicadas Por empresas Propiedad De Gonzalo Castillo Todo esto Para tapar Cosas Y para continuar La danza De la corruptela Que tiene el partido De la liberación Dominicana Este es el legado Que nos ha dejado El profesor Juan Bosch En el tiempo histórico Han sido 20 largos años De corrupción De latrocinio De nepotismo Un gobierno Fallido Un estado fallido Un narco estado Una nación Que el PLD Y la gente De la oposición Con Hipólito Mejía A la cabeza Con Luis Abinader A la cabeza Y con una oposición Descabezada Totalmente Lo único Que le ha llevado Al país Es un acorralamiento En todos los órdenes A esto hay que sumarle Un presidente Eminentemente Mentiroso Un presidente Sin visión Y más que eso Un grupo Que se apandilló Y creó Carteles políticos Para degradar Económicamente A la República Dominicana De buenas a primeras Leónel Fernández Aparece Como un revolucionario Que después Que demembró Descuartizó Destartaló Totalmente La República Dominicana Entonces aparece Como un revolucionario A través de un movimiento De izquierda Que fue el PTD Para vender Una imagen De muchacho bueno Cuando todos sabemos Que con Leónel Fernández Se hicieron Los millonarios Techanflín Con Leónel Fernández Hubo El peor Desfalco Que pudo tener El país Desde la Oisoy Con la compra De los tucanos Problemas Con la venta De las propiedades Del Estado Que fueron privatizadas Se dieron Contratas Grado a grado Se elevó A la máxima potencia Todo lo que pudiera Ser ganancia Económica Para un grupo De hombres Y de mujeres Que formaron El PLD Y que junto A su familia Se llevaron Hasta los clavos Sin cabeza De los zapatos Deslucidos En que convirtieron A la República Dominicana En este trayecto Vimos A un Ránfis Domínguez Trujillo Que comenzó Con la fuerza De un toro Y sin embargo A estas horas Se ha desinflado No se le ve La virulencia No se le ve La fuerza Y hay un desencanto Casi genérico En la gente Que le seguía Los grupos De izquierda Dominicano Ni hablar La mayoría De los grupos De izquierda También Andan buscando Prebendas Andan buscando Que los mayoritarios Lo tomen en cuenta Y estos grupos Bisagras Más que ayudar A un cambio Que necesita Urgentemente La República Dominicana Se han plagado En busca de dinero Y estas Estas polillas Políticas Humanas De la República Dominicana Encabezados Por el hijo De José Francisco Peña Gómez José Francisco Peña Guava Más que hacerle Un gran favor Al país Lo que le han dado Es una estocada Y la población Ha quedado A merced De delincuentes Políticos Unas veces Dentro del gobierno Y otras veces Enquistado En los estamentos Militares Una sociedad Que perdió Su ruta Y perdió Su norte Estamos ante Un país Donde no hay Respeto Para nadie Donde la mentira Es lo que reina Miente el presidente Mienten los gobernadores Mienten los maestros Mienten los curas Mienten los pastores Mienten los artistas Una sociedad Que no tiene Periodistas Porque la mayoría El 90% O más De los llamados Periodistas Dominicanos Todos se vendieron Por unas cuantas monedas Y un grupo Los peores No solamente Se vendieron Que han servido De correr O anda ve y dile Y son los que reciben A un A un Protector De corruptos Y a un corrupto En sentido general Como Gonzalo Castillo Y lo llevan A la televisión Dominicana Con preguntas Marcadas Con preguntas Puestas Y aún así Gonzalo no prende Como no prende Tampoco Luis Abinader ¿Hacia dónde va La República Dominicana? ¿Cuál es el futuro Nuestro Como Como pueblo Como nación Acorralados Y Figoneados Torpedeados Por gobiernos Internacionales El caso De Francia El caso De Alemania El caso De Estados Unidos El asunto De los Clinton De George Soros Y de todo aquel Que ve en la República Dominicana Una plataforma Para depredar Y terminar De destruir Lo que nos queda Como isla Y para esto Se han usado Los recursos Del engaño Al pueblo haitiano Vendiéndole Que somos Una sola isla Cuando la historia Es muy clara Y yo le he hablado A ustedes En muchas ocasiones Incluso En los En vivos Que hacíamos En Facebook Le hablaba De Lenba Que el asunto Del negro De nosotros Viene desde Muy lejos Lenba Aquel negro Africano Que fue de los primeros Que se levantó Y que lo tenemos Aunque no se le quiere Dar la importancia En el Museo del Hombre Dominicano Aquel moreno fornido Que está Simulado en una estatua A la entrada Del Museo del Hombre Dominicano En la República Dominicana Entonces Los haitianos Entrando como cosas De loco Y una división En un país Donde El ego La trampa La traición La mentira Son lo que reina No podemos llegar A ningún lado Cuando vemos A figuras Que uno creyó Que eran serios Pactando con enemigos Del país Entonces ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Con una República Dominicana Totalmente Dividida En el sentido De que Si Yo salí Del país Me ven como Un Como un extraterrestre Me ven como Un tipo Fuera de la De la fórmula Y fuera de la zona Entonces A todo esto Nosotros tenemos Que ponerle Un coto Si los dominicanos No toman Carta En el asunto Y comienzan A meditar Mayo Podría ser El mes Más fatídico Para la historia De la República Dominicana Y de nada Habría valido Entonces La lucha De Un José Contreras De un Cayetano Germosén De un Inocencio Reyes De nada Habría valido La lucha De figuras Emblemáticas Como Duarte Sánchez Mella Luperón De figuras Que fueron Soportes Como los héroes Del 2 de mayo O los muchachos Del 30 de marzo En Santiago Y que decir De aquellos Que arriesgaron Su vida En dos oportunidades En el 16 Donde sobresale Cayo Báez A raíz De la invasión De la primera invasión De Estados Unidos Y en el 1965 Donde hombres De la talla De Fafa Tavera De Francis Camaño De Homero Hernández De Otto Morales De Freddy Veras Goico Lucharon Por el bien Y por el desarrollo De la libertad Del país Todo esto Los hijos de Juan Bosch Lo destruyeron Lo destruyeron Vendiendo el país Saqueando la patria Robándoselo todo Y luego privando En serio Hemos visto A un Danilo Medina Lleno de raíces De amargura Lleno de odios Un hombre Que lo que anda buscando Es la destrucción Total del país Hemos visto A un Leonel Fernández Que se crea Un mecena Un rey Un hombre Que está por encima Del bien y del mal Que no le importa El país Entonces cuando Vemos todo este cuadro O vemos un Hipólito Mejía Que se ha favorecido De las mieles del poder Estando en la oposición O un Luis Abinader Que se ha favorecido De las mieles del poder Estando en la oposición Y vemos Que el pueblo llano El andrajoso El descamisado No tiene salida Nuestros jóvenes profesionales No tienen un futuro garantizado Tenemos la primera universidad Del nuevo mundo Sin embargo Nuestros profesionales Son mediocres No tienen la suficiente capacidad Tenemos iglesia La primera iglesia Del nuevo mundo Sin embargo No producimos cura Tenemos el primer hospital Y sin embargo Nuestros médicos Los últimos que están saliendo Han estado anquilosados Y no han podido Ni siquiera superar A médicos Que fueron eminentes En su momento Se perdieron Hombres De la talla De Antonio de la Maza Se perdieron Hombres De la talla De Amin Abel Hasbun ¿Por qué? Porque el gobierno Del PLD El gobierno del PRD Y el mismo PRM Y los demás Ventorrillos Se han encargado De destruir el país De hacer de nuestra patria Una especie de letrina Una letrina pestilente Nuestras niñas No tienen futuro Nuestros niños No tienen futuro No hay lo que se llama Una estructura De patria De nación Usted coge Todos los grupos Políticos Y todos los aspirantes Desde el más pequeño Hasta el más grande Y ninguno Tiene un programa De gobierno Que favorezca A las mayorías Porque todos van Con un solo objetivo Hacerse ricos A como dé lugar Hemos cogido dinero Prestado a trocha Y mucha Y no sabemos Cómo lo vamos A pagar Leónel Una supuesta Una supuesta persecución Y un montaje Una parafernalia militar De la DNCD Buscando presuntamente A César el abusador Todo para desviar La atención Del desfalco A que sometió Gonzalo Castillo A obras públicas Pero es un país Que no tiene justicia Es un país Donde no hay ley Es un país Donde cada quien Tiene una isla De poder Y se cree jefe Entonces una nación Así no puede crecer Cuando usted mira Que una noticia Tapa a la otra Y un invento Tapa al otro Porque no hay prensa Y en un país Donde no existe El periodismo Es un país Muerto Porque le quitan La lengua Y le quitan Los ojos A la nación Y nuestro pueblo Es un pueblo Incauto Es un pueblo Falto de una educación Extrema Hasta el extremo Tal Que muchos de nosotros Nos bajamos a discutir A veces sin tener razón Hay gente que opina En redes sociales Sin leer Más que el titular A veces el titular Dice una cosa Y el parlamento Que queremos exponer Dice otra Y eso me trae A colación Una frase De Baltasar Gracián Que quiero compartir Con ustedes Con relación Conocer los dulces Defectos Dice Baltasar Gracián Ni el hombre Más perfecto Escapa de defectos Es más Se casa con ellos O es su amante Dice Gracián Los hay en la inteligencia Y son mayores En el más inteligente O se notan más Y no porque No los conozca El sujeto mismo Sino porque está Contentísimo Con tenerlos Son dos males juntos Apasionarse Y además por vicios Son lunares De la perfección Mortifican Tanto a los demás Cuanto les parecen Formidables A sus dueños Tenemos que triunfar Con hidalguía Sobre nosotros mismos Y añadir Esta A las demás Buenas cualidades Todos se topan Con dichos defectos Y cuando deberían Insistir En lo mucho Bueno Que admiran Se detienen En aquellos Y los afean Para desdoro De las demás Cualidades O bien sea Sabemos Que andamos mal Pero no tenemos No tenemos La interesa De corregir Los males Que afectan A nuestra nación Los males Que afectan A nuestro país Y es ahí Donde radica El peor De los males De la República Dominicana Cuando nosotros Salimos En estas redes Arriesgándolo todo Estamos tratando De crear Conciencia Pero aparece Un grupo Pago por el gobierno Que comienza A figonear Y hemos visto De qué manera Se golpean A figuras emblemáticas Como Marino Zapete Que en su momento Hizo su trabajo Y un grupo Apareció diciendo Que era pro-haitiano El problema No es si somos Pro O contra-haitiano O a favor O en contra O como usted Usted quiera llamarle El problema ahora Por encima De los haitianos Es la República Dominicana No podemos perder El país Porque a Danilo Medina A Luis Abinader A Leonel Fernández Y a un grupo De hijos De su madre Les interesa Destruir el país Porque ellos Hacen un negocio De eso La componenda De la burguesía Rancia haitiana Y la componenda De la burguesía De la rancia dominicana Es lo que ha permitido Que se desplace A Puerto Príncipe Y se haya declarado A Gonaives Como capital de Haití Porque ahí se colocaron Los bancos De los De los Clinton Y ahí se colocaron Los bancos Que George Soros Sacó Desde Holanda Para ponerlo En Haití Mientras En Haití Tienen los bancos Tienen el control Esa gente Se queda en Punta Cana En la Romana Porque Punta Cana Ha pasado a ser El soporte De la delincuencia Internacional Y vemos Que a Punta Cana Llega no solamente El turismo abierto Hay una élite Dentro de esa élite Una cúpula matriz Que llega de La mafia italiana La mafia rusa La mafia musulmana La mafia judía La mafia china La mafia venezolana Que llegan ahí Y todos los Delincuentes internacionales De cualquier parte del mundo De Francia De Canadá De Alemania De Suiza De Noruega De África incluso Llegan ahí Y no lo digo Por decirlo Ustedes saben Las torres gemelas El 9-11 Fueron derribadas Después De la permanencia De Mohamed Atta En uno de los hoteles De la parte Norte De la isla De Santo Domingo Y los muchachos Que murieron En Francia Los periodistas Que fueron asesinados Caricaturistas Los asesinos De esos periodistas Salieron de Punta Cana Y cuando se haga Un hiperticio De verdad En Punta Cana Vamos a ver Cosa Porque la República Dominicana Danilo Medina El PLD Hipólito Mejía Y ese grupo De bandidos Pusieron la República Dominicana No solamente Como un paraíso fiscal Sino que se la cedieron Al mejor postor Por mucha plata Y desde la República Dominicana Se ha venido Figoneando Y haciéndole daño Al mundo La República La República Dominicana Tiene primeros lugares En muchas cosas Y así vemos La cantidad de droga Y no hay gente presa Entra droga Y sale droga Y no hay gente presa Yo leía Creo que esta mañana O ayer Un señor Que había Estaba usando Unas cajas Presuntamente Con la bandera Haitiana En una pizzería O algo así Y lo detuvieron Sin embargo Nadie se preocupa Por aplicar la ley A todo el gobierno Dominicano Que ha ido arrastrando La bandera El escudo De la bandera Dominicana Nadie se queja De la violación A los símbolos patrios Dentro y fuera Del país Nadie se queja De eso Tenemos Una cámara De diputados Y una cámara De senadores En clenque Con una cantidad Enorme De funcionarios Mediocres Incapaces Analfabetos Que se hacen llamar Diputados Y senadores Observen ustedes El lío que hay ahora El lío que hay ahora Con Danilo Medina Y su grupo Leonel Fernández Y su grupo Y la gente De Luis Abinader Yo presentaba hoy En la plataforma De Martillo y Clavo En Facebook Presentaba hoy Un juego De fotografías De un encuentro De Leonel Fernández Con Luis Abinader En un avión Parece que se reunieron En primera clase Y ahí se tomaron Decisiones Entonces Estamos viendo Por un lado El ataque De Leonel Al PLD Y estamos viendo Por otro lado El ataque De Leonel Al PLD A los compañeros Que se quedaron Y la Junta Central Electoral Haciendo de juez Y parte Y sabiéndose Que hay un plan Mezquino Para un fraude Electoral Para un matadero En febrero Y en mayo La oposición Sabiendo todo eso Se prepara Para ir A elecciones A todo esto Nosotros Como dominicanos Estamos obligados A sentarnos A pensar en el país A pensar en el futuro De nuestros hijos El país prácticamente Está perdido Y solamente Un voto De castigo Como pasó Como pasó en el año 1978 Con el doctor Balaguer Y la frase Le cogemos la fundita Y no somos reformistas Ustedes recordarán O Aquella frase De Balaguer Cuando lo acorraló El PLD Que dijo Que había que aplicar El principio Del rábano Morado por fuera Y blanco por dentro Entonces Ahora nos toca A nosotros Salir Salir De todas Estas polillas De todas Estas lacras Enquistada En cinco partidos Tradicionales Partido Reformista Partido De la liberación Dominicana PRD PRM Y PLD Entonces tenemos que ver Cómo se divide Todo Si hay elecciones Cosa que yo dudo En febrero Entonces Crearle un pandemonium Y dividirle La elección De los alcaldes De los alcaldes Y en Y en mayo Entonces Romper Entre diputados Y senadores Para crearle Un arroz Con mango A la cámara De diputados Y a la cámara De senadores Pero También dar un voto De castigo Y hay jurisprudencia Y eso también Y eso también Lo hemos hablado Darle un voto De castigo Pero firme Y contundente Al partido De gobierno Con Danilo El Jablador A la cabeza ¿Cómo se le da ¿Cómo se le da un voto De castigo? Pues escogiendo Una figura Que nadie Esté esperando Lo que pasó En El Salvador Con Nayib Bukele Lo que pasó En Guatemala Y lo que ha pasado En otros países Pero tenemos Tenemos que romper Con esa hegemonía Son más de 50 años Viendo el mismo grupo Haciendo y deshaciendo En contra del pueblo dominicano Entonces Es ahí Donde radica Todo Todo el proceso Todo el proceso Que nosotros Tenemos que seguir Yo pienso Que nosotros Estamos llamados A hacer un trabajo Sólido Un trabajo Permanente Un trabajo fuerte Un trabajo firme Y solamente Eso Nos va a dar La realidad Que nosotros necesitamos Un cambio De gobierno Que le permita Al dominicano Tener un respiro Mañana Que le permita Al dominicano Ser una Una verdadera Estructura En todos los sentidos Solamente así Podremos Enfrentar La realidad Y salir De la miseria Política En que nos han metido Estos Políticos A última hora Usted y yo Tenemos La responsabilidad Tenemos El deber El deber De procesar Un cambio De crear Una plataforma De educar A nuestra gente De decirle La realidad Que hay Y que la gente Entienda De una vez Y por todas Que la gente Entienda Que hay que cambiar Que hay que procesar Que hay que procesar Lo que se llama Un nuevo renacer Como nación Un nuevo renacer Como país Yo pienso Que ahí Va a radicar Todo 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 Chao Un nuevo renacer Para la gente Que hay que procesar Que hay Que hay que procesar Y que hay que procesar Que hay que procesar O que hay que procesar